La alegría que alguna vez fluiste, se fueron por el gallo y nadie te abrigó. Tan solo que no, 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 no. La alegría que alguna vez no te abrigó. La alegría que alguna vez no te abrigó. La alegría que alguna vez no te abrigó. ¡Huevo! Si no me lleno me gasto ¡Huevo! No me gusta bailar nada ¡Huevo! ¡Para el desastre!